Televidentes de nuestro canal Telecafé, muy buenas noches y bienvenidos a este sorteo 27.50 de su Lotería del Ristralda. Hoy viernes 1 de julio del año 2022, les presento al comité de veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestro sorteo. El día de hoy nos acompaña el delegado de la gerencia de la Lotería del Ristralda, Walter René Molano, la delegada de control interno Ana Valeria Restrepo Salazar, delegada de la Secretaría de Gobierno Ángela Jeanette Martínez Ruiz y el delegado de Apóstol Hernández Jesús Ortiz Gutiérrez. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook. Ustedes también pueden presenciar nuestros pre-sorteos que son transmitidos en vivo a través de nuestra fanpage de la Lotería del Ristralda. En esta noche iniciamos con nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Tenemos a nuestro primer seco para la beca. Vamos, 0, 4, 6, 6, de la serie 157. 0, 4, 66, de la serie 157. El número ganador de nuestro primer para la beca. Vamos con nuestro segundo para la beca. Segundo, seco para la beca por otros 30 millones de pesos. El número ganador es 2, 9, 9, 2, de la serie 55. 29, 92 de la serie 55. El número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos con nuestro tercer seco para la beca. Tercer seco para la beca. Otros 30 millones, el número ganador 1, 3, 2, 7, de la serie 44. 13 de 27 de la serie 44. El número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos con nuestro cuarto y último seco para la beca. Por otros 30 millones. Tenemos nuestro cuarto seco para la beca. Y el número ganador es 6, 9, 3, 0, de la serie 0, 2. 69, 30 de la serie 0, 2 es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Cerramos nuestros premios por 30 millones de pesos. Subimos a nuestros premios de 35 millones de pesos. Tres secos cafeteros. Vamos con el primer seco cafetero en esta noche. Muy bien. Tenemos nuestro primer seco cafetero. 0, 5, 4, 5, de la serie 168. 0, 5, 45 de la serie 168 es el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos con el segundo seco. Vamos con los otros 35 millones de pesos. Suerte para todos. Tenemos nuestro tercer seco cafetero. Nuestro segundo seco cafetero en esta noche. 4, 5, 2, 0, de la serie 96. 45, 20 de la serie 96. El número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Por 35 millones de pesos. Cerramos nuestros secos cafeteros. Entonces, a continuación, vamos por nuestro tercer seco cafetero en esta noche. Tercer seco cafetero. Por otros 35 millones, el número ganador es 6, 7, 8, 5, de la serie 178. 67, 85 de la serie 178. El número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Y vamos a continuación por 40 millones de pesos. Dos secos para el negocio. Vamos con nuestro primer seco para el negocio. Primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. El número ganador es 6, 1, 4, 1, de la serie 28. 61, 41 de la serie 28. El número ganador de nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio por otros 40 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Segundo seco para el negocio. El número ganador es 3, 1, 1, 4. 31 de la serie 101. 31, 14 de la serie 101. El número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Y a continuación vamos para nuestro sorteo compra auto. Son 45 millones de pesos en juego. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Se detienen las baloteras. Y así por 45 millones de pesos para el negocio por 45 millones de pesos. Y así por 45 millones de pesos para compra auto. El número ganador es 9, 0, 4, 6, de la serie 24. 90, 46 de la serie 24 es el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Y todos 45 millones de pesos están en juego en este momento para conocer el número de nuestra escalera millonaria. Para nuestra escalera millonaria. 1, 2, 3, 3, 7 de la serie 193. 2, 3, 3, 7 de la serie 193. A continuación, ustedes tienen en pantalla a través de nuestro canal Telecafé y también nuestra transmisión por nuestra fanpage de la Lotería de Rizaralda. Los números ganadores de nuestros presorteos. Ustedes también pueden estar en vivo sobre las 10 y 30 de la noche cada viernes. Para que sean también veedores de nuestros sorteos. Tenemos entonces en pantalla nuestros secos de paseo por 20 millones de pesos. Los números ganadores son 67, 36 de la serie 58, 45, 41 de la serie 175, 62, 82 de la serie 92, 11, 44 de la serie 80, 51, 82 de la serie 149, 83, 40 de la serie 50, 25, 82 de la serie 52, 24, 38 de la serie 82, 91, 81 de la serie 123, 0, 2, 77 de la serie 176, 0, 5, 39 de la serie 153. Y nuestros secos de la serie 185, 19, 61 de la serie 124. Y nuestros secos de lujo por 25 millones de pesos. Los números ganadores son 10, 22 de la serie 111, 30, 75 de la serie 36, 64, 35 de la serie 169, 12, 0, 8 de la serie 184 y 51, 09 de la serie 29. Y en este sorteo 27, 50 de su lotería de Ristralda, hoy viernes 1 de julio del año 2022, llega el momento más esperado, el sorteo de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda. Delegada, ¿nos autoriza este sorteo? Autorizo. Nuestra delegada autoriza el sorteo. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de los valuterías. Vamos a conocer ese número ganador de nuestro premio mayor. Se detienen las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor. Y es 6, 3, 6, 7 de la serie 96. Repetimos, 6, 3, 6, 7 de la serie 96.